Pues comencemos, a la música, a la música, vaya Más rápido, denle más rápido, se les va a quedar ¿A quién le quedó? A Lucio Espérense, espérense, ten circulación Vamos, vamos, ahora sí Más rápido Otra vez ¿A quién juez? El público dice Ustedes dicen quién juez, vos viste el repollo Vaya, vaya Ya salió uno, concentrado Bienvenido vamos Vicente hoy si Vicente así 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 tirada tírela tírela eso así tírela a Vladi Vladi la tenía Vladi Vladi cuando vos la tenía cuando ya paró la música ya está vaya venga la modelo vaya Vicente vaya Vicente tráiganla bueno este es por la celebración del líder padre verdad y y salga un amigo de allá de de North Carolina también nos regaló esa loción para que la rifáramos aquí entre ustedes yo espero que usted esté contento no sé si usted le quiere dedicar unas palabras a él bueno ante todo mi nombre es Vicente y le agradezco este hermoso regalo vamos a andar volviendo vea porque casi siempre solo el 10 de mayo es el más sonado y el del día el chucho nada yo de antemano gracias vaya Isaac está viendo aquí entregamos el premio que tú nos diste y vamos a seguir ahorita viendo a ver si se gana otro va mi nombre es Vicente Colvera y yo llegué a comer a Santa Marta bueno gracias 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 gracias